Y vámonos con mi querido Mauricio Merino. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, Mario. Pues aquí, haciendo adobes, porque como ya viene la fila, hay que trabajar todos los días. Muy bien, qué bueno. Oye, y hoy no nos acompaña Marta, pero sí nos acompaña Silvia Soler. Ella es coordinadora de formación del Instituto de Liderazgo Simón de Buboa. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Hola, Mario. Muy bien. Gracias. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ti. Bueno, y Mauricio, arrancamos contigo. Cuéntanos, ¿qué nos traes este domingo? Fíjate que esta semana pasaron dos cosas que, a propósito de las agendas pendientes, de los problemas que no acaban de resolverse, Mario, en el país, hubo dos acontecimientos. En la reunión del presidente, el observador, con Biden y con Xi Jinping, allá en esta reunión de la Alianza del Pacífico, sobre el fentanilo. Y acá en Guadalajara coincidió casi al mismo tiempo el Congreso Nacional de Seguridad Pública. Y algo que llamó mucho la atención, querido Mario, fue la insistencia en la posición, digamos, bélica del combate a las drogas. Y que se reiteró una y otra vez una tesis que ha sido muy olvidada, que planteó en sus orígenes, Jorge Javier Romero, casi al principio del siglo XXI, pero que ha sido retomada después una y otra vez por quienes han estudiado el problema de la política de drogas, Mario, que nunca ha habido realmente en México. Por ejemplo, pues la Comisión Global sobre Políticas de Drogas, que ya en el 2014 hizo un documento, desde antes lo venía haciendo, pero hizo un documento en donde firman Catalina Pérez Correa, firma Alejandro Madrazo, y por cierto, Ernesto Zedillo, entre otros autores, que también, junto con otros expresidentes, se han pronunciado por la necesidad de tener una política de drogas no punitiva, no bélica, que no incremente la violencia. Y aquí me encuentro con algo muy interesante, Mario, que es que desde, fíjate, desde 1923 fue prohibido el tráfico de drogas desde el lado de la demanda, no solo de la oferta, sino de la demanda, es decir, de quienes consumen las drogas. Fue el presidente Lázaro Cárdenas, para no variar, el presidente con más sentido social, en mi opinión, que ha tenido la historia de México, el presidente Cárdenas, al final de su sexenio, el que dijo, no, esto es una locura, porque los consumidores, en todo caso, necesitan atención de salud, son presa de su toxicomanía. Entonces, en lugar de castigarlos, encarcelarlos, lo que necesitamos es ayudarles. Y la única manera de ayudarles es trayéndolos a la protección del Estado y haciendo que las sustancias que están consumiendo no las compren en el mercado. Dejen, hay que romper la demanda de ese mercado para que se caiga la oferta. Es un negocio. Y entonces, rompiendo esa dinámica de la demanda, además, se puede ayudar a estas personas para que poco a poco reciban las sustancias que están comprando de parte del Estado, ahí se cancela el negocio, y además, para que tengan atención de salud y estén vigiladas permanentemente por el Estado para sacarnos de ese problema. Duró poco, Mario, esta decisión magnífica del presidente Cárdenas por la presión que hizo el gobierno de los Estados Unidos. Fíjate, ya desde entonces, más o menos como lo que acabamos de ver ahora, insistiendo en que la única manera de cancelar este negocio del narcotráfico es del lado de la oferta, que hay que acabar con los cárteles y meter armas, y más violencia y más violencia. Duró poco. Y entonces, en 1947, Mario, se modificó otra vez el Código Penal para volver a penalizar el consumo de drogas, y pues como acreditan todos los estudios disponibles para llenar las cárceles mexicanas de jóvenes que consumieron droga, pero no forman parte de la cadena de narcotráfico, no forman parte de ningún cártel, no son criminales, son consumidores. Y lástima, fíjate, le va a gustar a Silvia también, que esto es para saludar a Marta, Marta Lamas, en la exposición de motivos de la reforma del 47, Mario, imagínate qué locura, voy a citar un pedacito de la exposición de motivos del 47, donde se penalizó y se hicieron aún más fuertes las sanciones por consumir sustancias como estas. Decían los legisladores que lo hacían primero y sobre todo para el debido cumplimiento de sus obligaciones internacionales, las de México, pues con Estados Unidos. Pero lo añadían, desde el punto de vista sexual, estoy citando, la tendencia de las especies es la reproducción de los individuos. Y es en este aspecto donde se observan fundamentalmente las mayores degradaciones en los toxicómanos. Los individuos toxicómanos, decían los legisladores del 47, que es una locura, retroceden en esta escala de la evolución sexual, volviendo a una de las etapas primitivas, la de autoerotismo que se observa en el niño. Y no solo eso, sino que frecuentemente la toxicomanía descubre en el enviciado tendencias de carácter homosexual que impiden naturalmente el desarrollo de la especie. Fin de la cita, me parece una joya. Mario, no ha cambiado. Es la misma prohibición desde 1947 prácticamente. Lo que han hecho es modificaciones más o menos alternativas para permitir pequeñas dosis, nada. Lo sustantivo de toda esta política de drogas sigue vigente y hay ya un consenso global y un consenso en la academia y un consenso de que trabajan este tema que subrayan. Esto es un negocio, hay que quebrar la demanda, no solo atacar a balazos a la oferta, hay que quebrar la demanda. La demanda se quiebra haciendo que el Estado provea esas sustancias y no el mercado negro. Es necesario, además, que se entienda que para romper el negocio hay que actuar en el plano financiero y a quienes consumen las drogas ayudarles a que salgan de esa dependencia. La verdad es que no es un hilo negro, querido Mario, pero llama la atención la presión del gobierno de los Estados Unidos y la obediencia del gobierno mexicano hasta el día de hoy. Me parece un tema importantísimo. Bueno, gracias Mauricio. Gracias.